En Colombia fue arrestado Nicolás Petro, hijo mayor del presidente Gustavo Petro, por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito. También fue detenida su exesposa David Suris Vázquez y el mandatario dijo que no interferirá en el proceso. Perú fue escenario de nuevos choques este sábado en medio de una nueva protesta para pedir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. La disolución del Congreso y el adelanto de elecciones. Los ciudadanos también buscaban homenajear a los muertos en protestas de principio del año. Hay alerta en Bolivia debido a la sequía. El agua del lago Titicaca se ubica dos centímetros por debajo del punto de advertencia. Los datos generan temor por la posible afectación permanente a la flora y la fauna de la región. Bienvenidos a este informativo con las noticias más relevantes del continente americano. Soy Valentina Torres Sánchez y es un gusto acompañarlos. Empezamos en Colombia. Nicolás Petro, el hijo del presidente Gustavo Petro, fue arrestado por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. El hombre fue detenido junto a su exesposa David Suris Vázquez, que lo acusa de apoderarse de dinero irregular de un narcotraficante y un empresario en concepto de aportes de campaña. El presidente colombiano lamentó el hecho, pero reafirmó la libertad de la Fiscalía para investigar. Ramiro Cuevar, Verena, nos cuenta más. Los ojos de un país puesto sobre la familia presidencial. Nicolás Petro, el hijo del presidente de Colombia, fue detenido en la mañana del sábado junto a su exesposa David Suris Vázquez, según confirmó la Fiscalía General colombiana. Se hicieron efectivas las órdenes de captura proferidas contra Nicolás Petro Burgos por los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito y Day Suris del Carmen Vázquez Castro por los punibles de lavado de activos y violación de datos personales por hechos ocurridos desde 2022 a la fecha. El caso tomó mayor relevancia en marzo, luego de que Day Suris Vázquez denunciara públicamente los manejos de Nicolás Petro. En una entrevista afirmó que él recibió alrededor de 200.000 dólares por parte de un narcotraficante y un empresario durante la campaña electoral del actual presidente colombiano. Sin embargo, esos fondos habrían sido desviados hacia las arcas personales del hijo presidencial. El jefe de Estado colombiano reaccionó a través de las redes sociales. Como persona y padre me duele mucho tanta autodestrucción y el que uno de mis hijos pase por la cárcel como presidente de la República aseguro que la Fiscalía tenga todas las garantías de mi parte para proceder de acuerdo a la ley. Nicolás Petro, que es diputado de la Asamblea del Departamento del Atlántico y su exesposa, serán puestos a disposición de un juez penal y según la Fiscalía se solicitará una medida restrictiva de la libertad. Perú fue escenario de nuevos choques este sábado en medio de una nueva protesta para pedir la renuncia de la presidenta Dina Boluarte, la disolución del Congreso y el adelanto de elecciones. Los ciudadanos también buscaban homenajear a los muertos en protestas a principios del año. ¡Mira lo que está causando, Dina Boluarte! Nuevos enfrentamientos en Lima en medio de las celebraciones de los 202 años de independencia de Perú. Los manifestantes intentaron llegar a un desfile encabezado por la presidenta Dina Boluarte. Siguen exigiendo la dimisión de la mandataria y piden justicia para las personas que murieron durante las protestas antigubernamentales que sacudieron al país de diciembre a marzo. ¡Esta presidenta que es insurpadora está celebrando fiesta patria! ¡Nosotros no estamos en fiesta patria porque esta mujer ha mandado asesinar a provincias, a nuestros hermanos de provincias! El movimiento de protesta estalló tras el fallido autogolpe de Estado del expresidente Pedro Castillo. La ONU y la Comisión de Derechos Humanos coinciden en que la policía usó excesivamente la fuerza y que se cometieron violaciones de derechos humanos. El viernes, la presidenta volvió a pedir perdón a las familias de los más de 60 fallecidos. Con profunda y dolorosa consternación, pido perdón en nombre del Estado a los deudos de todos los fallecidos, civiles, policías y militares. Hasta ahora, la Fiscalía peruana no ha detenido ni señalado a ningún miembro de las fuerzas de seguridad como responsable por alguno de los civiles muertos. En Bolivia, el lago Titicaca se queda cada vez más seco. Una alerta por el bajo nivel de la fuente hídrica alertó a las autoridades y a las comunidades indígenas locales, quienes subsisten en gran medida por los beneficios del lago. Los detalles en el informe de Hugo Caro Jiménez. La sequía pone en peligro al lago Titicaca, un dato preocupante para el turismo en Bolivia y también para la comunidad indígena Aymara, vecina del famoso lago. La alerta fue hecha por el Servicio Hidrográfico Naval Nacional de Bolivia, luego de que la superficie cayera dos centímetros por debajo del nivel de alerta por sequía. En tres meses ha bajado 30 centímetros y considerando que en esta época del año la radiación es mucho más fuerte, no hay aporte de agua ya de ninguna de las cuencas ni de la lluvia, se espera que siga reduciéndose en una magnitud similar y es por eso que se ha emitido la alerta de sequía. El lago Titicaca es una fuente importante para el cuidado de la fauna y flora local. Además, el descenso del agua preocupa a la comunidad Aymara, quienes por milenios han subsistido por el lago y dependido de las actividades agrícolas derivadas de él. Se pronostica que la situación no mejore en los próximos meses. La superficie del agua podría llegar a niveles históricamente bajos, esto como consecuencia del cambio climático y fenómenos como el del niño y la niña. Según lo informó el Área de Pronósticos Hidrológicos de Bolivia. Se cumplió un año desde que el reconocido periodista José Rubén Zamora fue detenido en Guatemala luego de publicar un reportaje donde señalaba al actual gobierno de corrupción. Zamora fue sentenciado a una pena de seis años de cárcel y su caso es un referente de la situación en contra de la libertad de expresión en ese país. Andrés Triviño tiene los detalles. El reconocido periodista Rubén Zamora cumple un año tras las rejas. El 29 de julio de 2022, un equipo de la policía allanó la casa del pionero del periodismo investigativo en Guatemala, responsable de destapar varios casos de corrupción en su país. El pasado 14 de junio fue condenado a seis años de prisión y se le impuso una multa de 38 mil dólares por lavado de dinero en sus negocios. La detención se dio tan solo cinco días después de que Zamora lanzara graves acusaciones en contra del presidente Alejandro Yamatei y su círculo más cercano. Y diez meses después de que el gobierno ordenara la clausura del diario El Periódico, fundado por Zamora y que durante 26 años publicó reportajes de violaciones a derechos humanos, tráfico de drogas, violencia, entre otros, salpicando a Yamatei en distintas ocasiones. Él dirigía un medio de comunicación y a través de ese medio de comunicación se denigraba, se insultaba en su honor, en su prestigio a fiscales, a jueces, a magistrados, a diversas personas de la sociedad civil. Varias organizaciones de derechos humanos coinciden en que la libertad de expresión en Guatemala es constantemente vulnerada. La Asociación de Periodistas del país centroamericano reportó más de 380 casos en contra de periodistas tan solo entre 2020 y 2022. Y en Argentina, las abuelas de Plaza de Mayo anunciaron la identificación del nieto 133 de los 500 que denuncian haber sido robados por integrantes de las Fuerzas Armadas durante la última dictadura militar. La recuperación de la identidad de este nuevo nieto se produce a 40 años del retorno de la democracia en ese país. El informe es de Martín Gripo. Argentina identificó al nieto 133. Las abuelas de Plaza de Mayo anunciaron el encuentro de un nuevo nieto que fue robado en la última dictadura cívico-militar. El anuncio fue en la ex Escuela de Mecánica de la Armada, donde funcionó uno de los centros clandestinos de detención más atroces de la historia del país. Con inmensa alegría, abuelas de Plaza de Mayo, comunica la restitución del hijo de Cristina Navajas y Julio Santucho, el nieto de la abuela Nélida Navajas. La Asociación Abuelas de Plaza de Mayo, desde 1977, denuncia que la dictadura militar robó alrededor de 500 bebés, de los cuales, hasta ahora, se ha recuperado la identidad de 133. El hecho de haber podido encontrar a mi hermano me terminó de aclarar lo grande, fuerte, inmensamente valiosa que fue mi mamá en ese momento, cómo pudo, aún después de que se lo despojaron de su hijo, seguir luchando, defendiendo la vida, y realmente me llena de un orgullo inconmensurable. La identidad del nieto restituido no fue divulgada, es la primera en lo que va del 2023, y se reencuentra con su familia luego de 47 años de búsqueda. La última vez que las abuelas de Plaza de Mayo habían anunciado la restitución de nietos fue en diciembre del 2022, con la identificación de dos de ellos. Fin del informativo, gracias por su sintonía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!